Y... No vino bien, me... No voy a ir, mi, mi, a San Mori No sé usar ni el vendedor Vigo con las cartas de Nueva York Soma de sube, comida de nada, fría, porquería Eso quiere decir la palabra Ya, ya, antes paga, la vida es cierto Ya, va a coche, por el día y por la noche Sin ni la, antes paga, la vida es cierto Hasta llegar hasta la vuelta Ha! 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 ¡Bien! 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 de mi padre y el niño bailarás que no tenga vida por una puta moleta muy cariñita así toda esa mierda yo la viví Oigan, estás equivocado Tairon, la señorita ve si solo te exige porque es talento sabes que puede estar más y por qué te vas a dar exilidad conmigo ah? Uuuh Yalo, ella está en el espejo usted es un hijo pero antes déjame acompañarte en esta si? Uuuh creo que por primera vez esta tarea tiene algo interesante pero mira Giri enséñame todo lo que tú quieras Uuuh 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 Tal vez Uuuh 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 Uuh Uuh ¡Ay, el ajo! ¡Mira, mi ajo! ¡Qué pareja tan tienda y tan linda! ¡No, no! ¡No puedo creerlo! ¡Que venía estos ojos! ¡Y tú, ajo! ¡Mira, mi ajo! ¡Mira, mi ajo! ¡Mira, mi ajo! ¡Mira, mi ajo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Legáis el genio, chica! ¡Asi tú, a mí no necesitas estar más tío! ¿Por qué? ¿Sabes qué? Desde hoy solamente me voy a ocupar de dos cosas. ¿Sí? De dos cosas. De mi cuerpo y de mi cuerpo. ¡Yo! ¡Y yo! ¡Sí! ¿Sabes qué? Voy a deslumbrar a todos en un escenario. ¡Sí! ¡Como una estrella! ¡Como una estrella! ¡Como una estrella! Todos se van a levantar cuando me vean pasar. ¡Sí! ¡Centra y me esperan! 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 ¡Carmen Jones! ¡La Carmen Jones! Porque no es una película, no. ¡Es ella de carne y hueso! ¡Sí! ¡Carmen Jones! ¡La nueva estrella! ¡Centra y me esperan! ¡Centra y me esperan! ¡Es una estrella de la sabertad! ¡Siempre has soñado con poderla tocar! ¡Y mirarla! ¡Centra y me esperan! ¡La pistola acá! ¡Es el momento para saltar! ¡Sie que es un gasto de flas, porque quieres llevar! ¡La pistola acá! ¡¿Tú a ti te pasas bien?! ¡Lánzate! ¡No tienes nada que perder! Díganme a ti si la quieres conocer Voy a hacer Gracias, gracias señoras y señores Han sido maravillosos contigo No sé cómo ganarles Y gracias a ti también Dios Por hacerme tan divina Todos quieren mi amor Todos quieren ser yo Píjate bien, es donde estás Cuando estás arriba, no me sientes yo ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh madre querida! ¡He decidido a marcharme! ¡Pues párchate! ¡Párchate! ¡Pero nunca! ¡Ay niño, ¿ven las 10 de escena? ¿Tienes que aquí? ¡No sé que lo quieren! ¡No lo veas tú con un papel más! ¡Pero que igual con ese, el más clásico! ¡Bueno! Ay, es que yo quiero hacer algo diferente, así como una cena de amor, algo que sea romántico, pero tampoco es romántico, algo que sea apasionado, pero tampoco es apasionado, una cena de amor, Nicolás, un trapillo como deseo, y de hecho, tráeme la toca aquí. Ni siquiera la podemos intentar, es bien bonita, y es un poco, eh, sí, esto es una foto mía. Sí, tú me la dices, ¿te acuerdas? Te la di hace seis meses, Selena, te la he estado pasando por aquí desde entonces. Bueno, mira, Nicolás, qué pasión, ¿dónde se va a dejar de mi casa? Pero, pero... Esto es en serio, Selena, estamos trabajando duros para graduarnos, tú no puedes entender eso. De verdad me importa, lo que pasa es que, tú me dijiste que y yo me hice... Mira, no hay nada más de ser gay. ¿Éres tan lóunos? Pero si uno mismo me dijiste que tenía problemas con las mujeres. Mira señora, mejor quédate un día de descanso, o mejor cuégete un año, hasta que encuentres lo que verdaderamente quieres. ¡Pero a mí, pero a mí! Tan solo somos todos, tan solo tú y yo, soy una hermana para ti. Oh eso ves en mí, pero pienso yo, que tú has cambiado mi vivir. Los vientos, pero es que aún ya no sé, lo que puede ocurrir, si seguimos tan cerca. Podemos construir la historia que unimos, solo una canción seremos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pasará? Asume una escena, aunque no sea de verdad. De una escena, la podremos algo, pues el amor será. No algo me tomás, dentro de yo, seré la más real. Solo un teatro, mi fe, nuestro amor. Es que no seas... ¡Aplausos! ¿Hasta la de una sola canción que me enseñaste al final de la clase? Es la última composición de mi padre. Ah, por eso es que la tocas siempre, ¿verdad? Siempre. Mira, a ver si te gusta. ¿Y esto? Vamos a ver Yo iré Donde tú te encuentras Yo solo quiero Que estés contenta ¿Y esto? ¿La letra? ¿La escribí para la melodía? Está hermosa Carmen Gracias Oye chamón Yo quería decirte que Yo te abrigo, ¿sabes? Sí, eres serio Y precioso Yo te observo muy bien Y ninguna te metes en problemas Mira La verdad es que solo Solo me gusta la gente común Ay, de hecho no puedo creer Que te dicen a mí como yo Pero no importa Vamos a cantarla, ¿sí? Ay, sí, vamos Yo iré Donde tú te encuentras Quiero que estés contenta Dios dame la fuerza Para seguir ¿Quieres irreal? Estás loca ¿Que estoy loca? Ajá Pero si soy yo lo juro Tú no me ves Mi amor Somos perfectos El uno para el otro Tú solo que estás buscando Lo que necesitas Para esa banda Pero piénsalo Podemos hasta escribir Canciones juntos Tú conseguirás Ya lo verás Yo te he conseguido a ti Estabamos practicando Seguimos hablando de lo que no sé lo que te dije Sí, me voy a parar Voy a practicar también No te preocupes Mira, te tengo buenas noticias Que ya me va a formar parte de la banda ¿Qué? Pero si ya no me toca en nada ¿No? ¿Qué es una bandereta? Te damos una bandereta Esa chica Esa chica Esa chica Se pasa practicando A la mitad de la escuela A la mitad de la escuela Están utilizando Y al resto de la universidad Cuenta No le interesa Yo no me acuerdo Dios Esa chica ¿Y entonces Quién te hizo que ir a visillar? ¿Qué? ¿Qué? Hombre Todos son igualitos Y nuestras canciones Nuestros proyectos Y la canción Que estábamos escribiendo Todas estas cosas Pero aquí Mientras estemos aquí Entraremos juntos Mientras estemos aquí Y cuando nos creemos ¿Qué? Me convierto ¿Puedo ser cada uno Poder a su propio rumbo? Mira, por favor Escúchame Es que yo Yo te doy Yo nada Mira, mejor no quedamos aquí Es que hay más música Y ya Nos quedamos con la simbática ¿Entonces que sea así? Miren mañana Y verás Salir un buen son Que brilla por ti Para ti Por favor Por favor para ganar un Oscar. Además, aquí todos saben que no pueden gastar a la misión y se atardó así. No solamente voy a hacer un estadio, lo prometo. Yo quiero ir estudiante. Yo voy a tener una tarea. Yo voy a quitar esa que se lo puse de vida. No, ya vienen, ¿ok? Además, va a llegar a tener su juez y yo tengo que comenzar la vida. ¿Cairos? Le resumen del libro, por favor. Se me olvidó. ¿Cómo dijo? Se me olvidó. Tuvo dos semanas para hacerlo. Oye, lo hice, pero se me olvidó. ¿Sí? No sabes nada de tus tareas y además tu letra es ilegible. Ajá, mira, mil palabras, la conté. No entiendes leer, pero es basura. No aprendes a leer, no aprendes a escribir, por favor. Oye, si se lee. ¿Sabe bien? Sí. A ver, tú aprendes. ¿Profesor? Pásale su libro, por favor. Claro, pues, un permiso. Atención a todos, el señor. Está ahí, no nos va a leer. Adelante. Estamos así ojosos esperando. Dije que voy a leer, ya no sé. Lea. ¿Usted qué va a dar al componente de él? Hace pasar el dílice. Mira, pues, ¿sabes qué, señora? Lea a usted. ¡Un momento! ¡Un momento, señor! Intente con usted. Mi palabra en solo dos semanas. Ok. Si nadie le pueda traer. Señorita Sherpa, yo le daré tutoría. A mí nadie le va a dar a todo. Tú eres como su padre. Taino trabaja con su hijo en mi clase. Su nivel de dedicación es excelente. Tiene todas las cualidades para ser un verdadero artista. Un artista que no sabe bien. Por favor, primero que pasen sus clases teóricas y luego hablaremos de su futuro artista. No. Hablaremos ahora. Los artistas son gente especial, Elena. Huyen de la mano porque quieren volar, quieren carácter. Un ignorante no puede volar, ¿eh? Y si quieren huir de las reglas, como dices. Mejor que se esfuerzen y se preparen para bailar, cantar, cuáles. Pérez de lo que tú no sabes. Con solo talento no puedes triunfar. Y lo saben perfectamente. Los artistas son los chicos que no van a vivir en el entorno. Hay que prepararlos para ti. Además, si no se le dan como bailar, ¿qué va a ser? ¿Listos ya piensan? Sí, él puede conseguirlo. Llevo mucho tiempo trabajando aquí y sé identificar como alguien no tiene el talento para seguir. No puede cambiar de ninguna...